¿Alguna vez te has preguntado cómo los perros llegaron a ser nuestros mejores amigos? La historia de la domesticación de los perros es tan antigua y fascinante como el origen de la humanidad misma. Hoy vamos a explorar cómo el lobo, un antiguo cazador, se transformó en el fiel compañero que hoy conocemos como perro. Hace miles de años, los ancestros de los perros eran lobos salvajes, cazadores temibles y ágiles. En aquellos tiempos, los humanos vivían como recolectores y cazadores. No había una relación entre ambos, y de hecho, los lobos y los humanos competían por la misma comida. Pero todo cambió cuando algunos lobos empezaron a acercarse a los asentamientos humanos en busca de restos de comida. Los lobos menos agresivos y más curiosos fueron los que se acercaron, mientras que los humanos comenzaron a acostumbrarse a su presencia. Con el tiempo, ambas especies se dieron cuenta de que podían beneficiarse mutuamente. A medida que los lobos se adaptaban a vivir cerca de los humanos, también cambiaba su comportamiento. Los lobos más dóciles y menos agresivos recibían restos de comida y protección, y a cambio, alertaban a los humanos de peligros cercanos y ayudaban a ahuyentar a otros depredadores. Esta relación marcó el inicio de una especie de alianza. Con el paso de miles de años, estos lobos comenzaron a diferenciarse de sus ancestros salvajes. Los humanos empezaron a seleccionar a aquellos con características más amigables y obedientes, y a lo largo de muchas generaciones, estos lobos domesticados fueron evolucionando en lo que hoy conocemos como perros. Cada generación se fue adaptando mejor a la vida con los humanos. Este proceso se llama selección artificial, ya que los humanos elegían a los lobos con las características que más les convenían. Con el tiempo, los perros se volvieron más diversos y se desarrollaron diferentes razas con habilidades específicas, algunos para cazar, otros para pastorear y otros simplemente como compañía. A lo largo de la historia, los perros han estado presentes en diversas culturas y han cumplido diferentes roles. Desde guardianes hasta cazadores y compañeros, los perros se han ganado un lugar especial en la vida humana. Esta conexión entre el perro y el ser humano ha sido tan fuerte que incluso los perros han aprendido a leer nuestras emociones y gestos, algo único entre las especies. Hoy, los perros son mucho más que animales de compañía. Son amigos, protectores y miembros de nuestras familias. Este vínculo, que comenzó hace miles de años entre lobos salvajes y humanos cazadores, ha evolucionado en una de las relaciones más especiales que existen. Así que, la próxima vez que mires a tu perro a los ojos, recuerda que estás viendo el resultado de miles de años de historia y de una amistad que ha pasado de generación en generación. Los perros no solo son nuestros amigos, son el reflejo de una alianza que comenzó en la antigüedad y que continúa hoy en día.